Música Quiñabamba, Quiñabamba, tierra hermosa y generosa Quiñabamba, Quiñabamba, tierra hermosa y generosa Orgulloso yo me siento de haber nacido en tu suelo Orgulloso yo me siento de haber crecido en tu tierra Música Quiñabamba, Quiñabamba, tierra hermosa y generosa Quiñabamba, Quiñabamba, tierra hermosa y generosa Orgulloso yo me siento de haber nacido en tu suelo Orgulloso yo me siento de haber crecido en tu tierra Que suene esa guitarrita, Sergio Música Vilcanota y Chuyapi los dos adornan tus riquezas Desde lejos Urusaigua, guardián celoso de Piquina Desde lejos Urusaigua, guardián celoso de Piquina Música Vilcanota y Chuyapi los dos adornan tus riquezas Vilcanota y Chuyapi los dos adornan tus riquezas Desde lejos Urusaigua, guardián celoso de Piquina Desde lejos Urusaigua, guardián celoso de Piquina Así se baila y se goza en la convención Por Guayopata, Santa Teresa, Maranura, Vilcabamba y Santa Música Todos a la ronda, todos gozaremos